¿Qué es el amor? Mira hacia la montaña cuando sale el sol Busca en el arcoíris un nuevo color No te conformes nunca con ser paisado ¿Qué es el amor? Pregúntale al jilguero, al río y a la flor Él no tiene senderos pero es andador No necesita puertas, es camino Y es que el amor, como todo lo que es bello No tiene explicación, es refugio y morado De algún soñador que jugando a poeta Quiso ser un cantón Y es que al final tendrás en tu inventario Lo que llegues a amar Después no tendrás tiempo de volver a encontrar Ahora es el momento, intentalo encontrar Intentalo encontrar, intentalo encontrar Que es el amor Una ventana abierta a la ilusión Es volar hacia el cielo con el corazón Sin miedo a la caída Y es que el amor, como todo lo que es bello No tiene explicación, es refugio y morado De algún soñador que jugando a poeta Quiso ser un cantón Y es que al final tendrás en tu inventario Lo que llegues a amar Después no tendrás tiempo de volver a encontrar Ahora es el momento, intentalo encontrar Intentalo encontrar, intentalo encontrar ¡Gracias!